Muy buenas tardes a todos ustedes aquí, se encuentran reunidos aquí en la casa de Omar, pero espérenme, no me voy a alargar porque voy aquí para enviar un saludo para toda la gente de aquí, de esta casa, y luego después paso a lo siguiente, para todos los que se encuentran en Houston por allá trabajando y elaborando todos los días, porque ahora se trabaja, allá no se andan haciendo pato, y aquí también nos ven, también, pero estamos trabajando, como ayer trabajamos en la pura sierra, ahora igual, y me dio un rodillazo, y me duele, pero no mucho, si se trata de bailar ahorita jalamos. Pero como quiera quiero enviarles un saludo a aquellos que se quedaron por allá, como a Pablo Salman, a todos sus sobrinos, toda su gente, de parte del paisita de por aquí, de Pasito San Francisco, por las huertas, andale, muchas gracias. Sí, es un amigo paisa. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!